A toda la gente que se acerca al sector de nieves, se les recomienda que sus vehículos traigan lo que es esencial, cadena para las ruedas, con el tema de la nieve y barro que se juntan en la ruta, el botiquín de primeros auxilios, trae bastante abrigo para poder soportar el frío. En el tema de documentación, se les recomienda traer lo que es carnet de conducir, tarjeta verde y el seguro obligatorio, y es recomendable verificar bien el vehículo antes de salir. Lo principal es el tema de calefacción, revisar bien las mangueras, que no estén muy rotas o dañadas, así no tienen ningún tipo de perfecto.